Los rumores de un posible romance entre Wandanara y Marcos Jinoukio están causando revuelo en las redes sociales. Si eres fanático de la farándula, no puedes perderte ni un solo detalle de esta explosiva noticia que está acaparando la atención de todo el mundo. La fiesta Bres en Buenos Aires fue el escenario donde Wandanara y Marcos Jinoukio fueron capturados en un video que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. En el video, se puede ver a la modelo y empresaria compartiendo pista con Marcos mientras cantan juntos la canción Bar de Tini Stousel y Elegante. Y aunque muchos han afirmado que solo se trata de una amistad, los rumores de una posible relación amorosa no han dejado de crecer. La mañana siguiente, los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Wanda y Marcos estén saliendo juntos, lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales. Y como era de esperar, la diva Moria Kazan, una personalidad reconocida del espectáculo argentino, no tardó en opinar sobre el asunto, generando aún más polémica en las redes sociales. Moria, quien ha tenido conflictos con Wanda en el pasado, comentó en la publicación del video, el príncipe me da a virgen, insinuando que no cree que haya nada entre Wanda y Marcos. Además, agregó que el príncipe es casi Disney, en clara referencia a la apariencia juvenil de Marcos. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? ¿Reclimente Wandanara y Marcos Ginoukio están saliendo juntos? Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido la noticia, lo que ha dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este video ha puesto a Marcos Ginoukio en el centro de atención, convirtiéndolo en uno de los personajes más populares del momento. Desde su aparición en el programa Gran Hermano, Marcos ha demostrado tener un carisma y una personalidad arrolladora que lo han llevado a ganarse el corazón de muchos fanáticos.